La Magia Tiene que ver un poco con el número de magia que vamos a hacer Lo único que sé es que me quedé solo Puede ser que tenga que ver con la desaparición ya concreta Que esta sea la nueva foto de la historia Fuerte el aplauso aquí en Tiempo Extra Y Filo y Kendra Buenas noches, todo el mundo ha sido palmas Vamos, vamos Buenas noches Lupa 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 El 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 La El El ¿Qué le viene? Chau tuyó Prestando atención a esto Miralo bien Falta uno ¿Cuál falta? Blanco Muy bien, lo encontrado Pero prestando atención a esto Azul, rojo, naranja ¿Cuál falta? El blanco Tenía un tío muy borracho y siempre me decía lo mismo Me decía el blanco puede faltar pero el que nunca puede faltar ¡Hace el blanco! Cuidate, después con Chau y como vamos a hacer Vamos a hacer el campeonato Termina hasta ahora Diego, vino un juego de magia preparado para ustedes Agarra todo, vení que ayude entre todos Vos también Tengo acá Algo que queda adentro Diego, vas a tener que adivinar con el tacto Por favor 5 segundos Diego 5, 4, 3, 2, 1 Una petaca Vacío o llena? Llena No sé por qué Vacío De vidrio De vidrio De vidrio Quique vas a tener la petaca Pero bueno, alguien de confianza Quique, ya Quique, ya Toma Quique 100% Estrela Atesorada Bien guardada Bien guardadita Bien guardadita Ok, y ahora Diego vas a elegir una carta de un mazo de cartas Un mazo de cartas por favor Ahí va, en el plano Mazo de cartas de póker Mostramos todas cartas distintas Vas a elegir una carta De este mazo Cualquiera de la que más te guste La que más te llame la atención La vas a agarrar Y la vas a sacar Vale Ahí tiene Diego Tocá una 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 Agarrarla, mirarla, no se lo muestren a nadie ¿Ya la viste Diego? Sí Muy bien Ahora mostrásela a todos A la cánta Diego A la cánta A la cánta Ahí está Ahí está Perfecto, ya la vi ¿Ya la vi? Sí, sí No se salga con toda la cámara Porque va después de pasar Viste una máquina ¡Ah! No, que hacía Ahí está Mirá El salame ya quería ¡Estúpido! No la digas Por favor Para hacerlo más difícil aún Imana Sacan cuatro cartas sin mirarlas Te das la Diego que la mezclé Cuatro 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 Me trae la tuya de tres así Cuatro Me tiene cinco cartas Ahí está Declara bien Diego Ahí está ¡Ah! Con la actitud Dale Ahí está Voy a mostrar las cartas Una, dos, tres, cuatro Cinco cartas Dentro de estas cinco cartas está la tuya ¿Verdad Diego? Exactamente Voy a dividir la tuya con tu cara Voy a ir nombrándola una por una Yo sé cuando nombra la tuya Si busqués todo algo raro Tratá de mentirme ¿Está bien? No, mentirme todo Ahí va Cada picas Ya sé que no eres conmigo Si son algo raro Siete corazones Diez de trebol Comodín Y cuatro picas Perfecto No vale ¿Verdad? 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 Poné la mano así Diego Prestá atención a esto Y mirá Lo vamos a hacer bien lento Una, dos, tres, cuatro Cinco cartas en tu mano Si Vas a sacar una que detrás Saca una carta Mira la ves Diego Ahí está Ahí la sacó No piense esta loca La sacó Está acá en la mano Mirá Mirá Está acá Mirá Prestá atención Diego Prestá las cartas Lentamente Una, dos, tres, cuatro Poné la mano así Está cagando Una, dos, tres, cuatro La tuya está acá Siempre puedo A ver que está mirá Voy a mirá Lo único que es una carta negra Es un diez de trebol ¿Verdad? Sí Mirá, tenélo Ahí está Estás tensión porque acá Hay que estar más en diez de trebol Vamos a mostrarlo No Y acá Sabela Sabela que dar ¡SABELA! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se la sacó! ¡Está lento! ¡La carta está por acá! ¡La estrella! ¡La estrella! No, ustedes dirán ¿Dónde están? Al pollo ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está la carta! ¡Muy bien! Ahí está funcionando Vamos a hacer un cortometraje bien cortito Pero lo vamos a hacer en cámara lenta En el High Definition 4 ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí empieza la música A la cuenta del tren Van a hacer así Se la hace tirar Ahí va Y van a cerrar con la boca Por acá ¡Oh! ¡Abrada la boca! ¡Abrada la boca! ¡Abrada la boca! ¡Abrada la boca! ¡No! ¡La saca de la boca! ¡La mirá! ¡La mirá! ¡La mirá! ¡Oh my god! Ok ¡Vá. No, no! ¡Pá! 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 ¡La mirá! ¡Ahí la atrás, bien alto Y ahí viene tu partida Te parás como La parás de pecho Le pegás tres dedos ¡Ah! El golpe siempre soñan ¡Oh! ¡Ilvenida! No, no, no Y a la mano de Quique Que tiene la botella Nos levanta la botella Y decís ¡Abrada la vista! A la cuenta ¿Qué lo hacemos? ¿A la 1 Cámarra lista ¡1, 2, 3! ¡Va! ¡Acción! ¡Dale! ¡Tirala! ¡Mirá la cámara! ¡Oh, my God! ¡Tirala, tío! ¡La paró como nunca! ¡Ah, qué feo! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡No! ¡Ven a la cara de arena o se va! ¿Ustedes eran hasta el momento ¿Quién tiene más que a esto? ¿Estamos siendo ridículos? No, no. Hay una más que, mirá. Una carta elegida de la saga. ¿Te acordás cuál era, no? Sí. El día de entre vosotros, por todos nosotros, llevó la madre de quien tenía una botella de espectáculo vacía. Sí, actualmente vacía. Llevan una carta... ¡Muere! ¡Aplausos! Si era ayer, te morís. Si no estás, te matás. ¡No! 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 ¡No. ¡No! 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 ¡Ya te matamos! ¡No vamos! Ya vimos la cosa y volvemos a desinar el programa. ¡Que dame porque queda momento que desaparece ¡Poca! ¡No se toco! ¡Gracias!